Os prometo que tengo más camiseta aparte de esta Pero es que es súper cómoda y bueno, pues Es lo que toca Bueno, pues, saludos del multiverso Soy Dolores Milenario, ya no me cuesta Ya recuerdo que eso, que soy Dolores Milenario Que subo vídeos y esas cosas Y os traigo un nuevo tiempo de recomendaciones Que los dos últimos Han funcionado de maravilla, muchísimas gracias El de la semana pasada lleva unas 75 visitas, si mal no No recuerdo 75 visitas, míralo, y el anterior Pues una cosa similar, tendrá unas 65 65, míralo Eso sí, con los likes hay que trabajarlo, así que venga A quemar el botón de like en este vídeo Eh, sí, volvemos con los tipos de recomendaciones Múltiples, porque en esta ocasión Bueno, pues vamos a hablar de Bueno, lo del visto y la miniatura Pero por si no queda muy claro Vamos a hablar de Vamos a hacerlo así mejor Vamos a hablar de estas tres historias De Liga de la Justicia Encarnada La muerte y la Liga de la Justicia Y esta que ha salido hoy es martes El yo ya no sé en el que día vivo Liga de la Justicia rumbo a Crises Oscuras Antes de empezar Quiero hablar de una cosilla Que dice la microcrítica en Instagram Que bueno, que está también esta colección Que es más allá de Flashpoint Que a ver, conecta obviamente con Flashpoint Sí Eh, sale con Sandy No, que lo practica Es Barry Allen Eh, bueno pues Esta es parte directamente de Eh, Liga de la Justicia Encarnada Son cuatro números aquí en España Así que bueno, pues Dentro de tres meses Tres, cuatro meses Pues hablaremos de esta colección Aquí en el canal Sí, bueno Si sigo aquí Que yo creo que sí No hay problema Sí, voy a seguir aquí Pero me refiero Tres, cuatro meses termina De aquí a que hable Bueno, pues ya veremos Liga de la Justicia Encarnada Retomamos desde donde lo dejamos En Frontera Infinita Que hice ya Un vídeo Un par de vídeos Eh, sobre ese Sobre esa historia Y bueno, pues El grupo Justicia Encarnada Que bueno, de Grant Morrison Que tenemos a varios héroes Tenemos a Bueno, pues a Calvin Ellis Presidente de Superman De esta escena ahora Mary Marvel Creo que es, no sé A Barry La Eh, una de las nuevas Flash Este que no me acuerdo el nombre Mmm A Cogoman Eh, no me acuerdo el nombre De la mayoría Es que a ver Si tenemos A Calvin Ellis Y sobre todo Espérate A Calvin No A Calvin Ellis Y sobre todo A Thomas Wayne Batman Flash Pues yo me quedo con ellos Estos Que son unas versiones De los personajes Pues que yo creo que Bastante interesantes Que si tuviéramos Un universo estable En el cine Molaría muchísimo Bueno, cine Audiovisual Molaría bastante verlos La verdad es que es una historia Bueno, pues En parte Me mola Porque Bueno Es A ver Voy a mostrar un poquito En parte Es Yo creo que es una crítica Que se tiene mucho Que es Hacia El autor Que es Joshua Williamson Bueno, hay muchísimos autores Pero que es Que escribe bien Pero le falta algo Y si Este cómic Se sienta un poquito Como que le falta algo Está bastante bien Yo creo que de acción Va bastante bien Los personajes Pero todo el mundo Sabe que Bueno, pues Que es una crisis Y las cosas Tienen que pasar así Sabes que Bueno, pues Los héroes No pueden vencer Al menos así de primera Sino que hasta dentro De muchos meses Que va a haber bajas Y todo eso Creo que Lo más interesante Es que todo Que esta siempre Es la excusa Perfecta Para explorar El multiverso Acaban aquí En nuestra tierra Por ejemplo Por poner una En las muchas tierras Las que acaban Y es donde Entra en El juego El dibujo De El inventado ¿No sale aquí? Ah sí, míralo En Miquel Hanin Que a mí Su dibujo me flipa Su dibujo me flipa Y creo que es la primera vez Que tengo un cómic suyo Y bueno Si viene alguien A algún Yo creo que es Al Áfrico O a la Comic Con Bueno pues Hay que voy con Mito, mito Pero sí En general Bueno pues es una buena historia Pero es eso Se sienta un poco En el sentido de Innecesaria Porque No es Es que no es innecesaria Es como bueno Predecible Porque bueno Sabemos que va a acabar así Así que tampoco es que haya que Que preocuparse mucho Pero por ejemplo El Pero el hecho de que Cambie tanto el estilo de dibujo De que haya tantas batallas Pues aporta dinamismo Y sobre todo Es que es eso Lo de a mí Lo del dibujo Es algo que Me flipa bastante Sobre todo si es Si imita al clásico Que eso me mola muchísimo Pero bueno La finalidad es esa Este vídeo es esa finalidad Que es bueno Pues decir Hacia dónde vamos Porque vamos Bueno pues A la muerte de La Liga de la Justicia Por eso mismo Este cómic Pues como que me daba Un poquito igual En ese sentido Porque sí Aunque sé que No hace falta Leerte todas las Serias Me lo quería Me apetece leerlo En esta ocasión Pues todo un poquito Más junto Porque creo que Esto sí que es más Definitorio para DC Recordad que vuelve a la JSA Después viene ahora Lo de Lazarus Planet Viene también El regreso de Oliver Con Joshua Williamson Pero bueno Viene La muerte de la Liga de la Justicia Ya sabéis que yo Durante estos meses He seguido La Liga de la Justicia De Bendis Que tendréis vídeo De Bendis Y sondadura En cuanto a CC Ediciones Le dé por publicar Naomi temporada 2 Un saludito CC Un saludito Que aquí estoy esperando Bueno pues La muerte de la Liga de la Justicia ¿Qué se puede esperar de aquí? Pues eso El título Te lo dice todo Muere en tanto Bueno Muere la Liga de la Justicia Pero no solo La versión canónica Que conocemos Porque bueno Que aquí te lo muestran Te lo muestran A mi hay una duda Que bueno pues Que me queda ahora Que me queda Ahora la trataremos Pero bueno Y también la Liga de la Justicia Encarnada Es que es eso Son comics Que no sirven para nada Te dicen Bueno hay un Se viene algo malo Y bueno Es que me recuerda Va a resultar raro Una mezcla entre Infinity War Porque utilizan Lo veis en la portada Utilizan a Black Adam Como mensajero Pero también utilizan También De esa de ir Tierra a tierra Bueno en este caso Recuperando a A la Liga de la Justicia Encarnada Me recuerda bastante A cuando en Crisis En Tierra Infinita Iban de tierra en tierra Buscando a los parangones Ya sabéis Bueno pues A los posibles parangones Porque teníamos ahí Como excusa perfecta Para ver al Bruce Wayne De Kevin Conroy A Tom Welling Y a Erica Durance Otra vez como Claire Gandy En Luis Lane Brandon Rose Era una excusa perfecta Y aquí pues me suena Bastante a eso Es como bastante Cinematográfico En ese sentido Y bueno Vamos al momento Spoiler de Este número Y es que Mueren todos Si Eso está claro Pero Daina no muere Daina Daina Bueno Canario Negro No se ve como muere Se ve como mueren todos Pero aquí lo único que vemos Es a Daina Bueno pues Echarla del cuerpo de Oliver Ya está Será una de las que sobrevive Es que no sé Me ha resultado muy raro Eso Yo que sé Que se le ha pasado Al guionista Al dibujante No sé Pero se me ha hecho muy raro Y ya pues bueno El último Número El rumbo a Liga de la justicia Rumbo a crisis oscura Es el del primer time Que me leo en mi vida No El primer time No Leí también El de Iron Man Pero es tan inútil Quienes lo recordaba Pues bueno Es lo que decían Que los sidekicks Iban a tener Bastante protagonismo Y bueno Si lo tienen Al final Yo que sé Lo que se iba planteando Durante meses En la editorial Con tanto protagonismo De Nightwing Que me tengo que leer De ver la serie Que Drake Vance Se la está leyendo Tenemos pensado Hacer un podcast También Bueno tengo pendiente Superman Hijo de Kal-El La Flash actual Me molaría leérmela Porque yo que sé Kid Flash Me puede molar Bueno Kid Flash No igual igual Pero en general Yo que sé Es un poco De charleta De ver como están Bueno pues Los principales héroes El mundo Tras la caída Del estandarte Que es Bueno pues El estandarte De fe Claro Son Batman Y Superman Como hilo ahí Pero también del mundo Son los mayores héroes De la tierra Y si la Liga de la Justicia Que es la agrupación De los mayores héroes De la tierra Falla Que les queda Que sí Que han vuelto Otras muchas veces Pero en esta ocasión No es que haya muerto Oliver No es que haya muerto Batman No es que haya muerto Superman No es que han muerto Todos Ahí De un plomazo Y se viene aquí Se viene aquí la crisis Que vemos ahí a Paria Por su cuenta Vemos como llega Hacia donde Vemos como Paria Acaba Como vemos En Liga de la Justicia Encarnada De Frontera Infinita Que eso es también Muy interesante Vemos también Que Hal Jordan Bueno pues Que es el miembro De la justicia Más clásico Que no está en ese momento Con la Liga Vemos también Que se entera Que Hal Durant También está Vemos también Como los villanos Empiezan a alinear Que eso es algo Ya que pasó En Crisis Interna Infinitas Que al final Se unen a A los héroes Pero también aquí Puede pasar una cosa De que eso pase también Porque aquí tenemos A grandes pesos pesados Que se ven en el número De Que han poseído Por la gran oscuridad Que lo llevamos viendo meses Están poseídos Por esa gran oscuridad Lo que sea Y bueno pues Puede ser una Unión entre Bueno pues Los 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 que han quedado Junto a esos Villanos Porque son villanos De tercera Los que aparecen Yo al menos No conozco a ninguno Vale que yo no sea Un gran experto De A ver Están en Gotham No sé si son Villanos de Batman Pero yo ahí No conozco a nadie Ni el alrededor No está ni el alrededor Loco Por ejemplo Tampoco sé yo No pero en general Bueno pues Pues ya estaría Eh Iba a comentar un poco El orden de publicación Si queréis Si queréis Como si esto fuera en directo El orden de publicación De De Bueno pues De Crisis Interfinitas No Crisis Oscuras Tierras Infinitas Eh Pero bueno Vamos a ello Vale El orden Es este Eh Bueno Diciembre de la muerte De la Liga de la Justicia Ya lo tenemos Eh Esto cuenta lo que Viene siendo La historia de Menecebal Lo anterior Eh Pues se ve que no lo cuenta Eh Enero Tenemos este El de Liga de la Justicia Rumbo a Crisis Oscura Ya el mes que viene Tenemos Crisis Oscura En Tierras Infinitas En marzo de 2023 Tenemos Crisis Oscura En Tierras Infinitas Número 2 Eh Mundo sin Liga de la Justicia En Superman Que esto es una serie De Tile Que reinterpreta un poquito La historia Porque vamos a ver A Superman Con un John Kent Siendo Superboy Pero mucho Pero más pequeño Más clásico La portada O la dejaré aquí Pero vamos Que hablé de ella En un podcast No me acuerdo De qué número La verdad Eh Abril tenemos Eh Crisis Oscura En Tierras Infinitas Mundo sin Liga de la Justicia Green Lantern Crisis Oscura Flash Que eso no sé lo que es En mayo En mayo tenemos Crisis Oscura En Tierras Infinitas Mundo sin Liga de la Justicia Wonder Woman Y el número 14 De Yo Soy Batman Que no es la colección De Bruce Wayne Sino el nuevo Batman Que bueno Que está por ahí Que creo que se situa En Nueva York Y todo Como antes Junio de 2023 Quinto número Crisis Oscura En Tierras Infinitas Mundo sin Liga de la Justicia Green Arrow Y Crisis Oscura Young Justice Que bueno Que ahí vuelve La Young Justice Que estaban hablando En este número también Que se estaban reagrupando O algo así No Que estaban Que no Confirmaba que se iban Estando que estaban Montando unas estatuas Que Que hará que recuerden A mí una bordada De las estatuas De la Liga de la Justicia O algo así Eh Julio Bueno Después el penúltimo número Crisis Oscura Tierra Infinita Mundo sin Liga de la Justicia Batman Crisis Oscura Super Hijos Ya sabéis Demian Wayne Y John Kent Eh Suelen ser ellos Siempre han sido ellos Agosto de 2020 Es el último número Crisis Oscura En Tierras Infinitas Setiembre de 2023 Crisis Oscura Big Bang Y hasta aquí Es lo único que se sabe De la publicación Lo que viene después Con la First Planet Lo que viene después Con la JSA Eso todavía no se sabe Pero estaremos aquí En Delor Minenario Y en la zona temporal Para informar sobre ello Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Si no lo has hecho Compartelo con tus amistades Suscríbete Activa la campanita Dale like Y todas esas cosas Que dicen los youtubers Y que a mí casi siempre se me olvida Yo soy Delor Minenario Soy tu youtuber de Star Wars De Marvel De DC Regres del Futuro El Ministerio del Tiempo Amores para siempre Rick Morty Percy Action Y seguro que algún tema Más que se me olvida De vosotros en el próximo vídeo Y que la fuerza te acompañe Hoy más que nunca Ah no 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 Mira si mira Me puedes escribir en Twitter Como Delor Minario En Instagram Facebook y TikTok Como Delor Minario Tengo un blog Que es delorinminario.web.com Y ahora sí que sí De vosotros en el próximo vídeo Y que la fuerza te acompañe Hoy más que nunca Tengo un rough personage Continueike Y que la fuerza te acompañe Y que la fuerza te acompañe Gracias.